Oiga, la comisión de quejas y denuncias de el INE ordenó a Morena suspender un spot de radio y en redes sociales. Este hace mención a la oposición como un tumor y consideración de las autoridades ese tipo de contenido no es propio de la etapa de pre-campaña, en donde los mensajes deben abordar asuntos de la contienda interna o mensajes genéricos a la población. Desde el pasado 24 de diciembre, el INE advirtió a Morena que ese anuncio era proselitista y no podía difundirse en la etapa de pre-campaña. Y bueno, de los comentarios que han hecho para utilizar la llegada de la vacuna a México a su favor, esos después hablamos. Oiga, anoche el INE dictó medidas cautelares inmobiliarias para que el presidente López Obrador desista de realizar comentarios que pudieran interferir en el proceso electoral. El PRD denunció al presidente ante el órgano electoral por el presunto uso indebido de recursos públicos y por entrometerse de manera ilegal en el proceso. La determinación del INE surgió tras las declaraciones hechas por López Obrador el 23 de diciembre en su conferencia mañanera sobre los partidos de oposición y las alianzas entre ellos. No así con los partidos aliados a Morena, apartándose del deber de neutralidad. ¿Usted qué cree? ¿Lo lograrán?